¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos acompaña cuando nos sentimos solos. Nos guía cuando nos perdemos. Nos cuida. Nos hace reír. Nos mima. Nos comprende y siempre tiene una sonrisa en la cara. Pero... Desde hace un tiempo te noto triste. Detrás de tus ojos siento tus lágrimas. Intentas ocultárnoslo para que no nos afecte. Te entiendo. Y te admiro por ello. Pero quiero que sepas que... Siempre tendrás una sonrisa nuestra. Te guiaremos cuando te pierdas. Te acompañaremos cuando te sientas solo. Te queremos hacer reír. Que te comprendemos. Te mimaremos. Te cuidaremos. Te ayudaremos siempre que lo necesites. Porque Yosu... Tú eres nuestro amigo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Gracias por ver el video